Las necesidades que tenemos puntualmente en esta comunidad desde hace varios años primeramente es el asfaltado, está bastante mal el asfaltado tenemos la cancha que está destruida y hemos solicitado a las autoridades competentes que hagan presencia y que no solamente que hagan la presencia sino que también nos puedan resolver la problemática la otra problemática puntual son las iluminarias y una problemática, Dios mío, que a lo mejor no es la única de aquí de Colina José Pedro Rivas Ámbito 1 que es la problemática del agua tenemos un gran problema con el agua nosotros nos abastecemos parte de la comunidad, 90% de la comunidad de los pozos de tipicares y necesitamos de verdad que eso se solucione puntualmente porque tenemos más de 120 familias que no reciben agua aún teniendo tuberías entonces es una problemática bastante grande que tenemos en esta comunidad ¿Qué le han dicho las autoridades? Bueno, hemos tenido la visita, hoy tenemos la visita por segunda vez del alcalde él se comprometió hasta el momento, ninguno de esos compromisos pues han sido asumidos eso tampoco significa que no los vaya a asumir pero hasta el momento no hemos tenido sobre esas prioridades pues que tenemos en la comunidad que se le haya dado pues comienzo, comienzo debemos decir también pues que por medio de la gran misión vivienda que se han venido haciendo viviendas desde hace bastante rato hace bastante rato hemos tenido o tenemos problemas con las cloacas también el llamado a Hidrolar, al gobernador Adolfo Pereira que tenemos grandes problemas pues con las cloacas necesitamos pronto la ayuda hemos hecho los reportes por la aplicación Benapes y lamentablemente pues la aplicación es muy buena es muy buena porque te llaman pero parece que cuando llega la institución ese reclamo pues no hay una acción puntual de querer solucionar lo que se está planteando a través de la aplicación Benapes el presidente Nicolás Maduro decía pues que los gobernadores y alcaldes están raspados en esa actividad de cumplir con las exigencias que hacen las comunidades lo que tiene que ver con Benapes entonces tiene razón el presidente aquí es un ejemplo puntual en Colina 12, Fede Uriba, Ámbito 1 tenemos 3 o 4 reportes por Benapes que todavía no han sido atendidos por ninguna competencia que tenga que ver con la gobernación o con la alcaldía